¡Anduliendo con el gordo! Bueno, se cortó la comunicación con el gordo regalón que en este preciso momento se encuentra allá en Unimercados, en Alajuela Centro, pero no está solo. Ahí está el campeche en Ica también, y ahí está el niño José Torres. Ya casi vamos a establecer comunicación nuevamente con ellos, vamos con algunos mensajes de los patrocinadores de Farandoleando con el gordo. ¡Farandoleando con el gordo! Te lo había dicho gordo, como te lo había comentado, que hoy entramos transmitiendo de Unimercados. Te lo dije gordo, que te lo había comentado. Que hoy estamos transmitiendo desde Unimercados. Para la gente de Alajuela que no viene a visitar. Porque aquí en Unimercados, pues que van a ahorrar. Porque en Unimercados, pues también van a ahorrar. Desde Unimercados, 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 Unimercados. Desde Unimercados, 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 Unimercados. Y sabes qué te va a suceder. Oye, Yaquelín, qué guapa mujer. Y que dijo el gordón, que la queda viendo, porque Jacqueline es la guapa que está atendiendo, que me pongo nervioso, yo no quiero bronca, si bien el novio es celoso, oiga, no quiero que venga celoso, oiga. ¿Dónde ahorra plata? ¿Dónde le sale más barato? En Unimercados usted tiene que comprar. En Unimercados te sale bien barato, por eso mi vecina viene a comprar a cada rato, frescura, comodidad y ahorro de verdad. Y siguiendo con el campeonato, no vayas deprisa, porque ganó la liga y también ganó el Zapriza. ¿Cómo ve el campeonato? Pues me va muy bien, y nos vamos a pasarla bien sabroso en Santiamén. En Santiamén, en Santiamén, los viernes es Santiamén, los viernes es en Santiamén, a las ocho, a cantar karaoke en Santiamén. Para pasarla, para pasarla, requete, requete muy bien, para pasármela, para pasármela, requete bien. En Santiamén, en Santiamén, en Santiamén, en Santiamén. ¡Oyele, gordo! Pon esto del campeonato, que es lo que está pasando, que algunos técnicos se siguen quejando, se quejan del arbitraje, y eso está muy raro, porque dijo un técnico...